Buenos días, campeones, campeonas, como estemos, espero que se encuentren súper bien. ¿Qué es para ponerlos listos? No les avisé para ponerse listos, perdón, perdón, a ver, déjeme otra vez ponerle pausa y le voy a decir luces, perdón. Discúlpeme, chicos, me olvidé de decirles luces para que se pongan guapos. Hola, hola, lo que pasa es que ya prendí el Zoom y ya empezó a grabar automáticamente, entonces, mil disculpas, pero a ver, luces, cámara, sigo grabando, a ver, entonces le voy a poner pausa hasta que usted se aliste, ya, a ver, déjeme ponerle un ratito pausísimo, eso, luces, cámara, eso, vaya arreglándose, que sí, son unos vanidosísimos ustedes, ¿no? Y acción, muy bien, ahí ya estamos grabando, buenos días, campeones, campeonas, bienvenidos a mi hora de obra literaria. Pues entonces vamos a empezar a trabajar rapidito, porque hoy sí, ya tengo habilitada mi sección en grupos, entonces vamos a hacer un trabajo en grupo, listos. Y empecemos entonces, primerito, vamos tomando la participación a los estudiantes que me faltan, vamos tomando la participación a los estudiantes que me faltan. A ver, comencemos, comencemos con la participación. Vamos a preguntarle a mi amigo Juan José Mora, ¿estás ahí, Juanjo? Sí, 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 ayúdame, Juan José, ¿qué libro estamos leyendo? A ver, ayúdame. El de Blanca y la recordadora. Ya, el de Blanca, la recordadora, ¿qué más? No puedo decir mamá. Eso, Blanca, la recordadora, no puede decir mamá. Muy bien, Juan José, a ver, ayúdame, estudiante Palaguachay. Un 9 nomás, ¿por qué no te acuerdas completo el nombre del libro, ya? A ver, Mónica Palaguachay, a ver, ayúdame, ¿cómo se llama el autor o autora de mi libro? A ver, ¿cómo se llama el autor o autora de mi libro? El autor se llama Mario Conde. Eso, el autor es Mario Conde. ¿Y qué es un autor, Mónica Palaguachay? ¿Qué hace un autor? El autor escribe la historia. Muy bien, el autor escribe la historia. Felicitaciones, muy bien, tienes 10. A ver, vamos a preguntarle a la Cintia Pacheco. A ver, Cintia, cuéntame, Cintia. ¿Cómo se llama el ilustrador del cuento? A ver. Recoger y casa. Eso, se llama Roger y casa. Muy bien, muchas gracias, Cintia. A ver, Scarlett Ortega, cuéntame, ¿qué hace un ilustrador? ¿Qué es lo que hace un ilustrador? Dibújalo, hace los dibujos del cuento. Muy bien, ya tiene también su 10. Realiza los dibujos del cuento. A ver, Yadiel Novoa, cuéntame. Quiero que me converses, Yadiel Novoa. A ver, ¿de qué? ¿Quién es? Dime uno de los personajes de este cuento de la Blanquita, la recordadora no puede decir, mamá. A ver, Yadiel, ¿puedes decir? El doctor Aguafuerte. El doctor Aguafuerte. Muy bien, muchas gracias, Yadiel. Uno de los personajes era el doctor Aguafuerte. A ver, Nicolás Montesdioca, cuéntame. La bolita. A ver, Nicolás Montesdioca, cuéntame. ¿Qué hacía este doctor Aguafuerte? A ver, cuéntame. Me daba, me daba a la Blanca. ¿Y por qué le visitaba a la Blanquita? A ver. Porque, porque en esa época, como que la gente se me acordó. No se acuerda muy bien para qué le visitaba. Ya, por lo menos se acordó que le visitaba. Un ocho nomás, ya. No se acordó porque. A ver, Micaela Montalvo. Cuénteme, Micaela Montalvo. ¿Qué otro personaje conoce usted del cuento, de la historia? La mamá y el papá. Ah, ya, la mamá y el papá. ¿Y qué hacían con la Blanquita, la mamá y el papá? La mamá y el papá. La mamá y el papá. Y el papá. Ya, los dos salían a trabajar. Listo. Con cucharita nueve nomás, ya, mi vida. A ver, Luis Molina, cuénteme de otro personaje. La abuela, la abuela no podía recordar y le había contado un consejo a Blanca. Cajar el dedo, el dedo gordo del pie derecho. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien, vea. Así rapidito, fluidito, se acuerda usted de los personajes. Ya tiene su diez mil. Listo, entonces, chicos. Vamos, ayúdeme, por favor. Por estudiante, vamos acá. Benjamín Miranda, a ver, cuénteme, ¿en qué página del libro estábamos? Está el Benjamín Miranda, no, déjenme ver. Sí está, profe, pero está cogiendo el libro. Recién está cogiendo el libro. Ya se nos quedó sin nota, ya, y sí, ya no podemos hacer nada. A ver, Justin Mena, cuénteme. Cuénteme, Justin Mena, ¿hasta qué página nos quedamos del libro? A ver, ¿se acuerda que yo la semana anterior le hice? El profe todavía no encuentro el libro. Pero si usted sabe que tenemos esta obra literaria y recién va a buscar el libro, igual se queda con Raíta, amigo. Vamos, Malina, perdón, estudiante Mayorga, Mayorga Estefanía. A ver, Estefanía, me confundo con tu hermana de séptimo. A ver, Estefanía, cuéntame, ¿hasta qué página del libro estamos, Estefanía Mayorga? También está buscando recién, chicos. Y ahora, ¿con cuánto le pongo? Raíta también, porque no está atenta a lo que estamos trabajando. A ver, veamos. A ver, dígame. No, Estefanía no me pudo contestar. Leonela ya tiene nota. A ver, veamos si López Santiago ya tiene hasta qué página estamos. ¿Se acuerda que yo la semana anterior le pide que le pedí que marque hasta qué página nos quedamos? ¿Sí se acuerda? No ha estado atento. Vea, y ahora, ¿qué nota les pongo? Sí, Santiago tampoco tiene nota. Hasta la página 21. Hasta la página 21 dice que nos hemos quedado. Pues no, nos quedamos hasta la 21. Ya, alguien, a ver, levante, voy a ver de los que tienen. A ver, Maite Andrade, dígame, ¿hasta qué página nos quedamos? La página 26. Hasta la página 26 dice que nos hemos quedado. No. Tampoco nos quedamos hasta la 26 conmigo. A ver, ya tiene levantada. A ver. A ver, estudiante Emily Garzón, cuénteme. ¿Hasta qué página nos quedamos? ¿Usted sí marcó? A ver, indíqueme. Hasta la 19. Muy bien, terminamos de leer la página de 19, ¿no es cierto? Eso, nos tocaba comenzar la página número 19, porque recién iba a verle, recién íbamos a ver este personaje nuevo, ¿verdad? No, profe, la, 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 cuando usted se desconectó y cuando se le fue el internet, la, 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 la profe nos, nos hizo leer la página 19. ¿Qué leímos? Toda. Por eso, nos quedamos hasta la página 19, hasta de su profesora que había quedado viuda recientemente. Eso dijo la estudiante Emily Garzón, nos quedamos hasta la 19. Claro. No, profe, nos tocó la, la 20, no la 19, la 19. Vio que no sabe escuchar, vio que no sabe escuchar. Emily Garzón dice que nos quedamos hasta la 19. Ya vio, nos quedamos. Quiere decir que ahora sí vamos a avanzar. La 20 usted tiene que pintarle. La 21 usted debe pintarle. Sí, la 20 y la 21 usted debe pintarle. Y vamos entonces a la página 22. No se olvidará también de pintar la 22, ¿no? Vamos a la página número 22. Listos para leer. Página 22 de Blanca la recortadora no puede decir mamá. Escrita por Mario Conde. No se olvidará, por favor, de irse poniendo pilas para tomar vuelta la lectura, ¿de acuerdo? Así que vamos ahí a ponerse pilas para tomarle la lectura. Los recuerdos de Blanca revueltos como las madejas de su abuela fueron causa de más de un enredo. Siga, por favor, estudiante Garzón. El jefe político no hallaba el contrato de una obra pública. La muchacha fue hasta su oficina y extrajo un documento que mostraba algunas irregularidades de la contratación. No se olvidará, chicos, por favor, de ya encerrarle al jefe político. Ya tiene otro personaje, ahí verá. No se olvidará que ya tiene otro personaje. Estamos en la página número 22. Avance, por favor, estudiante Marcos Herrera. Profe, tiene el micrófono apagado. Marcos, es que estoy esperando que usted lea, Marcos. La abuela a quien le gustaba que medio mundo escuchara la historia de su noviazgo por boca de su nieta le pidió que hiciera memorias sobre la noche de su petición de mano. Muchas gracias, hasta ahí nomás. Sigue, estudiante Jaramillo Diego, por favor. Diez tiene Marcos. Sigue, Jaramillo Diego, por favor. Blanca contó de una ocasión en la que su andariego abuelo se escapó de la casa. Gracias, hasta ahí nomás. Un poquito más fluida la lectura, Diego. Está muy, muy, muy pausada esa lecturita, ¿ya? Nueve nomás, vamos. Jesús Mazacela, avance con la lectura. No está Jesús. Vamos, avance. Si está. No, parece que ya salió. Vamos, sigue Estefanía Mayorga, por favor. Avance con su lectura. Y a su hombre amnésico, que ni siquiera se acordaba cómo se llamaba su esposa. Blanca, una mujer grandulona y musculosa que venía con él. Blanca le mencionó el nombre de la mujer que amaba. Hasta ahí nomás. Muchas gracias, Estefanía. Vamos, avance. Estudiante Carlos Domínguez, siga. Para mala suerte, el hombre que dijo ella y el de la gran tulona no coincidían el insitio de conservación del desmemoriado. Le advirtió que se echara a correr lejos de los musculosos de su esposa. Hasta ahí nomás. Gracias, mi vida. Me repaso un poquitito la lectura, mi vidita, ya. Ocho nomás vamos a ponerle. Ya un poquitito le falta esa lectura. A ver, Daniela, siga, por favor. Presente, Katy. Lejos de los músculos de su esposa. La situación. No, no, no estamos. No estábamos ahí. Estábamos más abajo. La situación no terminó ahí. A los pocos días de esto, enreda, enredos blancas, experimento también una insoportable comenzón en el dedo gordo del pie. Hasta ahí nomás. Gracias, Daniela. Por favor, Daniela, un poquitito repásenme la lectura. Un nueve nomás. Vamos, Keila Herrera, siga. Keila. Parece que tiene mal el internet, profe. Sí, porque sí la veo que está en clase, pero no me contesta. Sigue, estudiante, el incango, por favor. Presente. Siga la lectura. No saben dónde estamos en la lectura. Se queda con Raíta, mi vida. Vamos, Santiago López. Siga la lectura, por favor. Vuelta, mojarás. No sé cuál pasión estaba. Igual, Santiago. Tiene que dejar avisando que van al baño. Vamos, Molina, estudiante Molina. Se arrestaba cada rato. Y lo recuerdo de los demás que se revolvían en su memoria. Comen en una batidora. Algunos resultaban grato. Pero la mayoría son los rojos o comprometedores. Mejor no olvidar. Ahí no más. Muchas gracias. Sigue, estudiante, Micaela Montalvo. Estamos en la página número 24. Preocupado por la comienzo, sus padres trajeron al doctor Agua Fuerte. Siga, sigue nomás. Bastó observar el dedo de la muchacha para dar cuenta del problema. Ahí no más. Muchas gracias, Micaela. Repáseme un poquito la lectura, por favor, mijo. Un ocho no más. Listo. Hasta ahí quedamos, chicos, por favor. Y vamos, de tanto rascarse, le habían salido unos callos. Al igual que sus explicaciones, los diagnósticos del doctor Agua Fuerte tenían fama de ser descabellados. Y aquí tenemos, mire el dibujo. Mire el dibujo. Permítanme un ratito, chicos. Mire, entonces aquí tenemos el dibujo, chicos. Este dibujo también lo va a pintar, ¿de acuerdo? Mire, ahí está. ¿Quién era esta señora que está ahí gritando? A ver si se acuerda. ¿Quién era la señora que estaba gritando? La abuela. La esposa. La esposa. La esposa musculosa. Eso, la esposa musculosa y fuerte. La esposa. La esposa. Nos quedamos hasta la página 24. Marque, por favor, la página 24. Después le pregunto la próxima semana y otra vez estamos perdidos. Muy bien, marque hasta la página 24. El otro día que se le había ido el internet, que quedaba pendiente el trabajo en grupo, y ahorita ya vio que estaban dormidos, que les dije yo que ahorita íbamos a hacer un trabajo en grupo, le dije ya vio. Yo sí estaba pendiente del trabajo en grupo. A ver, vamos a trabajar. Un grupo va a trabajar con Alexandra y el otro grupo va a trabajar con mi hijo, ¿de acuerdo? Y esta tarea la va a subir de deber en la casita. Entonces, va a trabajar usted para dos grupos. El uno va a trabajar toda la página número seis. Sí, vamos a trabajar toda la página número seis. Y de tarea va a llevar la página número ocho. Profe, hay que recortar, tenemos que recortarle, ¿verdad? Tiene que leer, claro, tiene que leer. Entonces, ahorita el trabajo en grupo lo vamos a hacer. El grupo no me deja hablar. Por eso es que no pone atención, porque está atento en hacer otra cosa. Entonces, el grupo número uno va a trabajar con Alexandra y el grupo número dos va a trabajar con mi hijo. ¿Cómo me doy cuenta que trabajo en grupo? Porque cada uno debe tener, todos deben tener lo mismo que dice en la misma página, ¿no es cierto? Entonces, ahí me doy cuenta que trabajaron en los grupos. Listo, entonces, en sus marcas. Estoy otra vez sin el... No puedo seleccionar los grupos, Alexandra. Profe, es que la profe Alexandra es la hospedadora. Y ella tiene para poner los grupos. Y ahorita ya le retira el hospedador. Ya vamos entonces ahí, vamos dos grupos. Listo, y va a ir ingresando. Ya Alexandra, entramos al último para ver que no nos toquen el mismo grupo. Ahí se fue. Listo, entonces, ahí se fueron grupo uno, grupo dos. Profe, ponemos entrar. Ya pueden entrar. Ustedes sí, ya entren. Entren prontito ustedes ya. Eso, vaya ingresando. En el grupo uno te tocó, Alexandra. Sí, en el grupo uno, ¿ya usted? En el grupo dos. Sí. Apuren ingresando, chicos, porque mi grupo se queda solito. Apuren. A Estefanía hay que ponerle los dos dispositivos en el mismo grupo, profe. Profe. A la Estefanía Mayorga. Ahorita le busco. Usted apure ingresando, Sarai Acosta. ¿Qué sucede, Sarai? ¿Qué sucede, Sarai? Colorín colorado. No, señorita. Este es el trabajo en grupo. Usted le pone aquí en letras grandes, grupo uno, o si es del grupo dos, en grande. ¿Le toma la foto? Grupo dos. No, yo fui del grupo. No me deja hablar. Y acá le pone usted, no se olvide, pinto, y luego armo el rompecabezas y me envía de deber. Chao, chicos, un gusto haber trabajado. No, se nos toca recortar la boca. Chao, colorín colorado. Chao, Katy. No, se acaba.